Voy pa' allá, voy a buscar La mujer que me domina La buscaré, la traeré Aunque el mundo me lo impida Bendita sean todas las mujeres India blanca y morena Que con su voz y su color Hacen que yo me muera Voy pa' allá, aunque llueva O aunque se hunda la tierra Yo llegaré y la besaré Aunque pelee con cualquiera ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Si soy el macho de tu vida, mami No soy culpable de que esa boda La impidiera tu familia Voy pa' allá, aunque haiga candel Porque sé que tú me quieres, mami Yo soy el hombre que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Música Ay, que nadie me hable en contra de ella Que voy pa' allá Es que me gusta esa mujer Que voy pa' allá Amigo mío si la ves Que voy pa' allá Dígale, 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 dígale Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Mami, mami, abre la ventana Que voy pa' allá Mami, mami, abre la persiana Que voy pa' allá Pónteme bien, pónteme bien Que voy pa' allá